Fancy System Action Figure. Esta es la figura de Fancy System ya completamente pintada, arreglada y pueden ver cómo se ve el personaje, cómo se ve el pelo, las manos, los pies, las botas, la correa de que tiene también. Igual sus ojos, su piel, cosas así de que llaman la atención. Igual se le nota la capulla de que tiene atrás, la capucha, en blanco, porque como la figura está hecha en blanco, los colores le llaman más la atención. Gracias por ver este video y para más chequeen mascarafighters.com